Aquí estoy Que me acabo de levantar a la fiesta Y mira como estoy Aquí sentadito en el bate Estoy muy malo, ¿eh? Pero yo, una semana Un mes horrible Y ahora de sentarme me quedaba sin papel Señora Si me he quedado sin papel Y tengo todo el mojino lleno ¿Cómo me voy a levantar? Bien lleno a todo esto de mojino Ay, ya Ay, como estoy A ver si alguien me da algún consejito Por dios Yo no puedo vivir así, ¿eh? Tengo muchos problemas de caca No puedo vivir así, señora ¡Aga usted el favor, hombre! ¡Aga usted el favor! 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 ¡Ea! ¡Ya estoy yo contento! ¡Ya tengo yo mi mojinito limpio! ¡Ea, señores! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! Voy a ver si esto ha hecho el olimpio. Que me voy a preparar a mí que voy a usar todos los rollos que hay aquí. ¿Cuán sería mucha jaquita del mojinito? ¡Adiós, señores! ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima!